Hola, hola, yo soy María Jiménez y esta es la actividad número 1, pasos para instalar SAP. Con el navegador web vamos a visitar Apache, Windows y descargar el instalador. Paso 1. Vamos a ejecutar el archivo es. Una vez descargado el paquete, puedes ejecutar el archivo, haciéndolo mediante en él. Debemos desactivar el programa antivirus por si de pronto no nos presenta inconveniente ya que de pronto dice que puede ser discuso para nuestro equipo. Entonces no la desactiva para no tener ningún inconveniente. Paso 3. Desactivar el UAC, también el control de cuentas actuales. Pueden se acceder en una instalación ya que limita los derechos de escritura en la unidad de discurso. Para saber cómo activar esto. Podemos dirigirlo al soporte de Microsoft, ahí lo indica cómo podemos hacer este espacio. Bueno, iniciamos ya la actividad de interacción. Una vez superados estos pasos, aparece la pantalla de inicio del sistema de instalación para ajustar las configuraciones de la instalación. Hacemos clic en el para seguir siguiente. Después seleccionamos los componentes del software. Aquí vamos lo que se requiere para utilizar. Hay que también seleccionar el directorio para la instalación para que esté en su lugar. Hay que también seleccionar el directorio. Cogemos el directorio en su carpetito. Bueno, iniciamos un proceso de instalación. Ahí está. Ahí empieza cuando ya seleccionamos todo, ya ahí mismo empieza a extraer los componentes seleccionados y guarda en el directorio escogido. Si es necesario, podemos configurar el bloqueo de este sistema. La ventana de dialogo puede marcar las casillas correspondientes para permitir las comunicaciones del servidor Apache en una red privada o en una red de trabajo. Aunque no es recomendable en una red pública o en una red privada. Tenemos la clave de cerrar la instalación. Una vez extraído e instalados todos los componentes, puede cerrar el asistente con la tecla Fins para acceder inmediatamente al panel de control. Solo es necesario marcar la casilla que pregunta si deseamos hacerlo. No hay más. Bueno, y aquí tenemos hasta nuestro espelito. El instalación ya decía que se instala, le aparece aquí. Aquí está la Apache, depende de lo que vayamos a utilizar en nuestro... Entonces, si vamos a utilizar Apache, si lo seleccionamos, si seleccionamos MiSQL o el otro cualquiera, ya sé ya. Bueno, ahorita vamos con instalación de Linux. Vamos a utilizar el enlace de la web donde lo podemos instalar. Tenemos que elegir que tengo por aquí. Vamos a trabajar. Después le damos clic en 2. Para que se pueda descargar. Una vez extrañada, le damos clic al archivo. En caso de que nos pida permiso de administrador para iniciar la instalación, le damos clic en Sí. Y en Next, luego marcamos la casilla y damos clic en el enlace de Next. Y seguimos dando clic en Next, hasta que... Nos aparece la última ventana, que ya es la última ventana final que dice Sí. Prácticamente este programa no tiene muchas complicaciones para entrar rápido. Solamente es una de esas ya lo último es Sí. Y por acá, muestro la instalación. Ya acá ya vamos. Y vamos a iniciar un nuevo proyecto. Si tenemos un proyecto, pues entonces lo abrimos y sí, continuamos. Y por último, tenemos el segundo punto, que es modifique el archivo index del primer proyecto para adquirir inversión. Nivel navegador, la siguiente información, que es nombre, número de cédula, un saludo al instructor. Nivel navegador. Bueno, aquí tengo una captura que es lo que es el código. Y lo que al momento de ir al navegador sale. Bueno, por acá muestro. Y aquí está el código. Y aquí está el código. Y aquí está el código. Y acá en el navegador, aquí aparece, en lo que imprimimos aparece el resultado. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Mil bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lenaféra Whitney